Ahora es, ahora es cuando lo siento en los huesos, ¿ah? Lo siento en los huesos, lo siento en los huesos... ¡No! ¡Pi-pi! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para, pues, continuar con nuestras divertidísimas y también complicadillas aventuras en Super Mario Maker 2 porque hoy seguimos jugando el Super Mundo 1-1, pezuñuelos. Estoy emocionado por continuar, así que ¡vamos para allá! Nos habíamos quedado en el Mundo 4 y aquí estamos, pezuñuelines. Estoy emocionado, pero también un poco asustado por lo que se podría venir, ¿ah? Si escuchan mi voz un poco rara, pezuñuelos, un poco gangocito es porque he estado enfermo, debo reconocer. He caído con un resfriado, ya estoy de salida, pezuñines. Así que si lo escuchan raro es por eso, ¿eh? No se asusten, pezuñuelos. Llega a la meta sin tocar el suelo. Ok, 1-1, pero es parkour, dice. Ay, ay, ay. Si separamos los pies del suelo, no podemos... ¡Ulala, qué buena! Creo que perdí. ¿No? ¡Vamos a volar! ¡Vamos con Luis! Ustedes saben que se recarga la... ¡Ay, metí la pata! Pero se recarga la voladita si es que pisamos enemigos. ¡Qué buena idea! Oigan, no para de sorprender este pezuñuelo con sus maravillosos niveles 1-1, ¿ah? Y que sea de Mario 3, solo le agrega belleza. Solo le agrega belleza. Ustedes saben que Mario... ¡Ay, Dios! No volé. Ustedes saben que Mario 3 es mi Mario favorito, ¿verdad? Lo saben, ¿no? Tienen que saberlo, pezuñuelos. Es mi Mario favorito. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Ahora sí, mi Mario favorito, el Mario 3. Y qué bonito jugar... ¡Uf! Jugar nivelitos de Mario 3 en el Maker. Siempre me pone contento, ¿ah? Siempre me pone... Siempre me pone muy contento. ¡Vamos a saltar! ¡Gumbal! ¡Vamos a saltar! ¡Gumbal! ¡Vamos a saltar! ¡Gumbal! ¡Préstame tu cabeza! ¡Gumbal! ¡Toto, to, 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 tortuguita! ¡Vamos a campeonar! ¡Vamos, pues, con Druidicin! ¡Qué bonito, Druidicin! ¡Va, va, va! ¡Vamos, pues, con Druidicin! ¡Mírenlo, campeonar! ¡Ay! No me puedo quedar mucho rato volando como un pezuñento porque... Se acaba, ¿no? Se acaba. A ver, vamos a ver si llegamos a Druidicin. ¡Llegamos, llegamos! ¡Qué lindo! ¡Gran nivel! ¡Me encantó! ¡Diez de diez! ¡Repetiría! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dejarle su corazón! Usted ya sabe que hay que ser generoso con las corazoncitos. ¡Siguiente, por favor! ¡Dame otra alegría! A ver... Que tenemos por ahí. Se viene el segundo nivel del mundo cuatro. Tengo miedo, pero también emoción. Me sorprendo con cada nivel. A uno a uno, pero... Es dar vueltitas para ganar. Spin to win. Ok. Tengo que dar la voltereta, ¿verdad? ¡Ulala! ¡Mire qué genial! ¡Qué bonitito! ¡Me fui al demon! Bueno, lo chicié, creo, ¿no? Creo que lo chicié. ¿Lo chicié por qué? ¡Ah, no! No lo chicié. No lo chicié. ¡Tengo que llegar con el hongo! ¡Uy, esto va a estar complicado, ¿verdad? Tengo que llegar con el hongo. ¡No lo puedo perder! ¡No lo puedo perder! ¡Ulala! Esto va a estar bien interesante. Me atraqué como todo un apestoso. Pero tranquilos. El pezuñín del Lepe Pauri se encarga. ¡Vamos, Druidji! Acá hay que jugar muy bien con el... Con el saltito extra que te da. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo hago para saltar acá? Eso me preocupa un poco, la verdad. O sea, no está ganando el impulso necesario, Luigi. ¿O será que tenía que saltar sobre el Goomba? No creo, ¿no? No está ganando el impulso necesario el Tondru. Y eso me... Y eso me aterra, ustedes saben. Eso me aterra. Hay algo con los controles que no estoy... No estoy captando. Y eso que he jugado, Mario Maker, ustedes saben. Bastante tiempo, ¿no? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok, ok, 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 ok! Sí, efectivamente. Los Goombas, o sea, los enemigos en general, van a ser los únicos personajes que nos ayudan a dar un gran sal. Ok, entonces... ¡Bum! Tengo que aprovecharlo y de ahí moverme con... Hidalguía. ¡Ay! Mala mía, mala mía, mala mía ahí, ¿ah? Mala mía, debí ser un poquitín más paciente. Pero está interesante el nivelito, ¿ah? Está interesante, pezuñuelos. ¡Uy! Como todo lo que este supermundazo nos viene... No llego, no llegué, no llegué, no llegué. Nos viene a ofrecer. ¿Está duro? Sí, no lo voy a negar. Es innegable lo que todos estamos viendo. La dureza con la que nos recibe este nivel. Pero también la creatividad y la genialidad, ¿eh? Ahí vamos. Ahora sí. ¡Drup! ¡Ajá! Ya, perfecto. Vamos tranquilitos. ¡Drup! ¡Mup! ¡Lup! 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 Seguimos, Tomás. Tenía que ir por arriba, creo, ¿ah? Sí, ahí no... No alcanza. No alcanza el saltito normal, ¿ah? Hace falta alguito más, ¿eh? Ok, ahora sí, vamos. ¡Ay! ¡Qué pezuñen que puedo ser! ¡Ay! Y ahora sí, vamos a esperar al... Me morí. Me fui al Demon. Porque así soy yo, ¿no? Porque así soy yo. A menos que intente llegar al otro lado. O sea, intente saltar el agujero con todo, nomás. Que le mete un megaturbo y lo salte. Porque no sé si esperar a los Goombas sea la respuesta, ¿ah? Ya me fui al Demon, ¿no? No, sigo acá. No sé si esperar a los Goombas... A ver, vamos a intentarlo, ¿ya? ¡Jerónimo! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Ya! ¡Vamos! Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, la, lo! Ok. 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, pero ya más o menos va por ahí la cosa, ¿no? ¡Guau! ¡Qué duro, ah! ¡Qué duro el nivel! Hemos jugado unos más duros en el Supermundo 1-1, hay que decirlo. No me parece de los más difíciles que hemos jugado hasta ahora, pero tiene su nivel de locura, su nivel de dificultad, eso sí hay que decirlo, ¿ah? Las cosas como son. Las cosas claras, pezuñuelos, vamos para allá. Ok, ahí voy con todo, ¿ah? Me fui al Demon. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Estoy volviéndome loco! ¡Eh! ¡Estoy volviéndome loco! Ustedes ya saben cómo funciona esto, ¿no? La locura pepáurica, tarde o temprano. Normalmente, más temprano que tarde, empieza a asomar su demencial cabeza, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿ah? ¡Ya! ¡Ay! No puedo dudar. ¡No puedo dudar! ¡No puedo dudar, pezuñuelos! ¡Si dudas, pierdes, ah! ¡Ya, vamos! ¡Hup, drup, mupp, blup, kabup, kabim! ¡Perfecto! ¡Kablam, kabum, kabim, 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 kabim. ¡Listo! ¡Hup, drup, blup! ¡Ay, no! ¡Tan cerca! Pero a la vez tan lejos ¿No? Tan cerca Pero tan lejos, pero ya casi está Ya casi está, un par de intentos más Y yo creo que esto ya sale Ok, ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, perfecto Vamos, Druigi Ya, Don Dru, tranquilo Ese es mi Don Dru Ay, Dios mío, se petó al diábolo, creo No voy a llegar Ah, ¿cómo hacemos ahí? Tengo que claramente saltar sobre uno de los galumbas Para llegar, para escalar esa escalerita, ¿no? Está duro, ¿ah? Está duro, está duro, pero ¿Cómo se puede en esta vida? Vamos Ok, ya Ya estamos acá, ¿no? Todos tranquilos, todos relajados, perfecto Nadie se asuste Nadie se asuste, por favor Pararara Qué bonito A ver, nuevo intento, ¿ah? Esta parte tengo que estudiarla, oigan Esperar, no más No es que si se me van Ah, qué problema Ese es el tema Que si ellos se van O sea, no les puedo romper el piso por acá Tengo que hacer otra cosa, ¿no? Es eso no más, ¿ah? Es ese último salto Y de ahí ya Ya llegamos a la meta Se acabó San, se acabó Si es que logramos dar ese salto Pero Ahí el tema Lograr ese salto Es ahí el dilema, ¿no? Ay, Dios mío Ya, a ver Te voy a usar a ti, hermano Ajá Ay, no llegué Ay, no llegué No, Dios mío Creo Que todo Se fue al Dime Cre 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 Creo que sí Qué duro esto, ¿ah? Ay, ay, ay Yagum Bauri Uno, dos, tres, cuatro Blim No 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 le di No le di Oigan, creo que la podía hacer ahí, ¿ah? Creo que Si es que soy súper rápido Creo que voy a poder alcanzar la cabeza de ese galumbita Y llegar Llegar a la victoria Vamos a ver Ok, ahora Ya Uno, dos, tres, cuatro Drum Ah, no No No, 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 no Yo creo que va a tener que ser No voy a tener No voy a romper los cuatro bloques Probablemente solo tenga que romper unos dos Y volar hacia la cabeza del galumba No hay de otra No veo otra opción Ya voy a meterle turbo acá Ya está, esa era Pesuñuelo, listo Vamos Costó Costó, pero se pudo Siguiente nivelazo Gran nivel, por cierto Vamos a ver que sale ahora Tenemos dos niveles por elegir Podemos ir hacia arriba Los bonus, que lo voy a hacer Porque la idea es jugar todos los niveles Vamos a probar este de acá A ver que tal A ver que tal está uno a uno Pero tiene secciones de time attack Secciones de ir rápido A ver, como es esto Son cuatro retos Nos parece Primer reto Le saco Ok, bueno Primer reto Tuvo de la izquierda Vamos de izquierda a derecha ¿Ya? Ok Tenemos solo Que agarrar la llave Antes de que explote Ok, creo que ya perdí ¿No? Ya, ya entendí Tienes que ser súper veloz Ya, qué bueno Me gusta, me gusta, me gusta Ok, tienes que ser veloz Como que pensar rápido Ver, ay ya Tengo que hacer esto Rapidito Agarrar el hongo Agarrar la llave E irme antes de que el bobón explote Y nos bloquee el paso Qué creativo No para de sorprender este pezuñuelo Entonces lo que tengo que hacer acá es Agarrar el hongo Rapidito Venir por... No, me demoré mucho Me demoré mucho Me demoré mucho Yo sabía que me había demorado mucho Está bien ajustado Eso hay que decirlo, ah Las cosas como son, pezuñuelos Las cosas como son Está reajustado el amigo Pero, pero, pero Yo tengo fe Vamos Ripa pipa pum Va, no Ya metí la pata Oigan, metí la patita Es que me demoró mucho En activar el hongauri, ah Estoy mal, oigan Estoy mal, estoy mal Es el refrio Le echo la culpa al refrio Oigan Ya, rápido Drup Hongo, ven acá Drup Llave, ven acá Blimby No No llegué, no llegué Ah, no, no, no No, 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 no No llegué, no llegué No, 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 no No llegué ¿Qué quieres de mí, jueguito? Vamos a probar otro reto, ya Porque me está pateando el trasero Ese primer reto Ahora vamos a probar este segundo reto, ¿ok? A ver de qué va Ok, necesitamos el hongo Probablemente, ¿no? Ya lo agarré Sigo Oh, no Oh, ok Ok, ese es simple Que todos están muy difíciles Oigan Todos están muy difíciles ¿Ah? Qué locura esto, ¿eh? Qué locurón Ay, ay, ay Qué locurón Porque en este simplemente es correr como un demente Son como speedruns, ¿no? Pero están reajustados ¿Ah? Vamos Por fin Salió uno Aleluya Unito Aunque sea Ya están Ya estamos dando vergüenza La verdad A ver el siguiente Vamos a probar el siguiente El más difícil está el primero hasta ahora, ¿eh? A ver Ok Corre nomás Corre nomás, hermano Corre nomás, hermanito La llave Vamos Ahí lo mejor es morir para no perder la moneda que ya hemos agarrado, ¿no? Porque ustedes saben que si reinicio el nivel Pierdo la moneduki Y eso de ahí Eso de ahí duele Vamos Ahora sí, acotó Vamos Luigi Sin Tienes que Morir Claro 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 que sí Oh Oh Oigan que sí Ya vamos a probar el último A ver Me falta el primero y el tercero No hay que confundirse tampoco, ¿no? A ver Ahí tenemos la bomba A punto de estallar Ok Fallé Ok 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 No está tan difícil No está tan difícil Hay que decirlo, ¿ah? Ese último Retauri De ahí A ver Vamos a Intentar ese otra vez Ya mi némesis Mi great Némesis Ya metí la pata Obviamente No A ver Vamos a golpear todo Acá hay algo No, solo hay moneda Y tienes esto Y bueno Hay un tubo acá ¿Puedo entrar? No Ya Estoy más o menos Explorando Para entender Cómo Cómo maximizar Mi tiempo Ahí, ¿no? A ver Lo primero es Chapar el hongo Creo que dar la vuelta Por ahí es demasiado ¡Oh! Sí la hacía Ojito Sí Sí la hacía Creo que ya encontré Reinicié Perdí el que ya había hecho Pero bueno Ay, Dios mío Vamos a ver Porque creo que sí la hago Así es que hago esto Vengo acá Luego chapo esto Bajo por acá Luego vengo acá Chapo esto ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Vamos! Luigi Esa es la manera Agarramos algún Bauri ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Uh! Ripa pipa ripa purira Ya está ¡Uh! Ya está Ya está Lo más difícil ya está Ahora es cuesta abajo Ahora es cuestita Cuestita abajo Este de acá Es donde metí la pata Tengo que tener cuidado De De no volver a apretar El reset Nada más ¿No? Porque ahí sí que meto La pativilca Bien Federico Bien Federico Les digo Les digo yo A ver Tercero ¿Cuál era? Este era el El del P-Switch ¿No? Sí, ya vamos Uy, me atraqué Me atraqué Yo creo que ya no la hago Yo creo que ya no la hago Pero uno nunca sabe ¿Verdad? No Súper Súper mal Súper mal P-Switch Re contra mal Eso ¿Será mi nuevo Nemesis este? Probablemente lo sea ¿Eh? Probablemente lo sea Pero Con fe Con fe Que todo se puede En esta vida Vamos Habrá una estrella Ahí, espérense Creo que hay una estrella Acá Con la estrella Pues pesunuelos Es con la estrella Hay que tener conocimiento Del 1-1 Y yo estaba olvidándome De ese conocimiento Del 1-1 La estrella Pues venga pa' acá Vamos Eres más veloz Luigi Veloz como el rayo Veloz como el rayo Vamos Vamos Dundru Vamos a campeonar Eres un apestoso Clac, 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 clac Claro que sí Está difícil igual Está difícil igual, ¿eh? Jejeje Yo pensé que iba a ser un paseo Puse reiniciar Uf, me asusté Me asusté Pensé por un momento Que la pata metí Pero no Ya, rápido Chapa de estrella Corre Corre chun enfermo Corre chun enfermo Luis, vamos Vamos, Luigi No saltes ahí, hermano No saltes ahí Ese es el problema que tienes Luis, que eres un apestoso No, no La puedo hacer Pero no debo saltar en esa parte Todo tiene que ser milimétrico Para que salga Una cosa de locos, ¿eh? Ahora es cuando, ¿ah? Ahora es cuando Ya Ajá Un tantito ahí Saltos innecesarios No, por favor Ay, me olvidé Ya, pero ya la tengo Ya la tengo, ya la tengo Ya la, ya la tengo Ya, 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 ya la tengo Que agarrar la llave Lógicamente Para poder escapar Pero después de eso Creo que ya estamos, ¿ah? Después de eso Creo que ya estamos A ver Ahora sí Listo Rim No Bueno, vamos a practicarlo, ¿ah? Todo mal, ¿ah? Acá lo Muérete No te vayas a reiniciar, por favor Mátate, Luigi Mátate, hermano Mátate Qué duro, ¿ah? Ahora nunca Le saco Vamos Ya Rim Le hice perfecto, ¿ah? Rim, rim, rim Me atraqué al final Oigan, qué bonito Soy como un apestosito Soy como un pezuñuelito Ahora Es Ahora es cuando Lo siento en los huesos, ¿ah? Lo siento en los huesos Lo siento En los huesos Casi Vamos Vamos, don Drew Tú puedes No seas apestoso No te demores Ahí vamos Tercera Conseguida Solo falta Una llavecita, ¿eh? Rim Pam Pim Ripapurapi Ripapuparipapirare A ver, ¿qué es esto? Ah, era este Ok, este no es tan difícil, creo Es solo dar un salto muy preciso En la parte de la escalera Y debería de salir Con relativa Facilidad Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo O de repente si estoy loco, ¿no? O de repente si estoy loco A ver, acá es el tema, ¿ah? Ese es el Ya No debo saltar al final Debo lanzarme nomás Y dar un salto súper pequeñito Se puede Yo tengo fe en que se puede, ¿ah? Vamos Ya Ahora o nunca, ¿eh? Ram Uno, dos Saltito chiquito Iba a decir listo, ¿ah? Pero no debí dar ese saltito chiquito al final Debí lanzarme Y recién dar el saltito chiquito Cuando esté en el suelo Ese es el plan, ¿ah? Ese es el plan Lo bueno es que en este nivel Te recargan vidas bastante, ¿ah? Todas las vidas perdidas Las estamos recuperando, ¿ah? ¡Oh! No, creo que sí hay que dar un saltito Pero Un saltito súper, ¿no? Súper Preciso al final Para caer justito, justito En el bloque azulito Y todo hito Todo bonito Todo pesuñuelito Vamos A ver Ya metí la Pativilca Ay, ay, ay Vamos a probar yendo por abajo también Ya por acá Ahí está Ahí está Mejor Mejor, mejor, mejor Ese es el strat Esa es la estrategia, creo A ir por abajo Aprovechar al Goomba Para dar un salto Y luego tienes que dar Otro salto precisongo Para llegar al techo De las escaleras Y luego ya debería de salir esto, ¿ah? Vamos Con fepe, suñuelos Mándenme su ki Mándenme su ki pepáurico Lo necesito, ¿ah? Uy, no Pero estuve a nada Estuve a nada Estuve ya Ya que sale Creo que hubo un salto extra Un salto de más En las escaleras Me parece, ¿ah? Un salto extra Que no debí No era necesario En realidad Vamos a probar Vamos a probar Uy, me atraqué Como todo un apestoso Mala mía Mala mía A ver Amigazo Ya, salió Salió No salió Sí salió Sí salió No salió No salió No, no, no salió Es demasiado preciso Qué bestia Pero estábamos como que ya A nada Es hacer bien las escaleras Hacerlas perfectas Y todo surge Todo cae abajo Su pro No, no, ahí me atraqué Ahí me atraqué Ahí me atraqué Por ejemplo Vamos No, muy mal Muy mal Muy mala de mi parte Muy mala de mi parte Qué duro Vamos No, ni siquiera Ni siquiera salté En el apestoso Pues Don Drew No, no, no era la manera Hermano No, no era la manera Hermano No, no era la manera Hermano No, no lo era No, no lo era No Ya no quiero vida Ya Difícil de creer Que en Mario Maker 2 Yo ya no quiera vida Pero Tengo 99 hermanito Ya Salió 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 Ya lo pasamos Qué bonito Qué, qué bonito Oigan, qué bonito Por fin se completó Oigan, qué boni Niñito Con 99 vidas Yo me fui Qué bonito A ver, Victoria Por favor Qué lindo El 1-1 Una marabela Una marabela El 1-1 Ven pa'cá Ven pa'cá Banderolita Ripa Pipa 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 A ver Ya hemos desbloqueado el secreto No necesitamos las vidas en realidad Así que lo dejamos ahí tranquilito Y nos vamos A lo siguiente A lo que toca A lo que viene A ver 1-1 Pero está al revés 20 segundos Es un speedrun Es el 1-1 al revés No debería ser tan complicado Vamos a ver Ok Arranca esta locura Arranca esta Ay, Dios mío Realmente está al revés Y yo metí la pata Vamos a descubrirlo Qué genial Es la musiquita ¿No? Oh, por Dios ¿Debería agarrar la estrella? Yo creo que sí Yo creo que lo Lo inteligente Sería agarrar la estrella Pero vamos a ver Vamos a ver Acá no me puedo caer Para comenzar ¿No? Vamos Ahora sí Con todo Ay, me atraqué Uf, todo mal Oh, por Dios ¿Llegaré? Me quedan 2 segundos Bueno, me fui al demon Eh El tema es que creo que no hay estrella Salió un hongo Salió Uy, no Salió una vida Del bloque Donde normalmente Habríamos encontrado una estrella Así que Eso nos da Nos da Nos da una idea de que No quieres ser chiseado El nivel, ¿no? No quieres ser chiseado Vamos No, no me puedo atracar ahí Ya Bien No, me atraqué de nuevo Ah, por Dios Ah Es que como estos niveles Todos son tan ajustaditos En verdad No puedes cometer Ni medio error, ¿ah? Ah No puedes cometer Pero ni medio Ni un cuarto de error Porque si lo haces El fin Tu fin Está garantizado Pues un nivel Vamos Vamos Luigi Con todo hermano, ¿ya? Con todo por favor Uf Ya Bien Buena Me gustó Ya Lo hice perfecto hasta ahora Vamos Recta final, hermano Uh No te lo puedo creer Lo había hecho Sublime Record mundial Iba a hacer, Pesuñuelo Record mundial Record mundial Y miren Como me fui al diablo La perfección Se arruinó Y ya ni siquiera sé Como hice los saltos Precisos para que me saliera eso Vamos a intentarlo otra vez Ok Hasta ahora bien Pensé que iba a caer En la cabeza del Goomba La verdad La verdad Que eso fue lo que pensé Pero Como muchas veces Uno piensa y no ocurre Fue lo que pasó en esta situación Fue lo que ocurrió Vamos Vamos, Luigi Bien 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 Ya, ahora sí funcionó Vamos Ya, Luigi Con todo, hermano Ya Con todo Con todo Con todo Con la actitud ganadora, compañero Ya 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 Ajá Esa es la manera Esa es la actitud Vamos, Luigi Vamos, Luigi Sin No, hermanito Ay, por Dios Llegaré ni a hablar Pues Ay, ay, ay La parte de los tubos La parte de los inspectores Tu vinis Me agarró Qué duro, ah Pero bueno Esta parte más o menos Que ya la tengo Ciertamente no dominada, ¿no? Ciertamente No Dominada Y ahora sí, ah Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando, ah Ya Drup Ay, no El Goomba El Goomba Demon Se salvó de la pisoteoneada El Goomba Demon No El Goomba Demon ¿Cuál es el récord de esto, ah? Quiero saber 19 segundos O sea En teoría Hay un segundo de De respiro O sea Puedes fallar un poquitito, ah No es tan exacto Bueno, es que El que lo ha hecho En ese récord mundial Debe ser un Goomba Debe haberla hecho Pues preciosa Su corridita, ¿no? Maravillosa La debe haber hecho Pero vamos que se puede Vamos que se puede Ya, lo he hecho No Iba a decir que lo había hecho perfecto Pero ya metí la pata Igual vamos a intentarlo, ¿ok? Igual vamos Ay, Dios mío Todo mal Ya, son dos fallas Tres, ¿no? La muerte ahí Ahí tengo que ir por arriba Creo, ¿ah? Creo que ahí Tengo que ir por arriba Porque El Gumbita de ahí Es un verdadero problema Pesuñuelos Es un verdadero problema Y sigo fallando En este salto del comienzo Oigan, en esta partecita de acá A veces no me sale A veces me muero También con ese Goombauri Es duro Es duro Es duro Pero esta vez creo que puede salir ¿Ah? Ajá Ya Buena No te lo puedo creer No te lo puedo creer Casi la hacemos Hoy Estábamos a nada Pero creo que ya va a salir esto ¿Ah? Se cae de maduro ¿Sí o no? Se cae de No se cae de maduro Esta presuñada Todavía no Ya, ya estamos ¿Ah? Vamos Esta es Vamos Ya No te lo puedo creer Es que vengo Es que estoy loco Ya la había hecho Ya la había hecho O sea, creo que puedo saltar En la cabeza de ese bicho Corriendo también Pero Qué mala La había hecho perfecta Oigan Más perfecta imposible Miren ahora Cómo fallo Como un apestoso Y ahora sí Vamos Vamos Mario Perdón Luigi Me va a odiar Va a perder Va a perder ¿Cómo le voy a decir Mario a Luigi? ¿Estoy loco acaso? ¿Estoy loco acaso? Ya ¿Le gustó que le diga Mario? ¿Qué demonios? ¿Gané? ¡Vamos! ¡Vamos! Gané Cuando le dije Mario a Luigi Perdóname Luigi Sin De verdad que no fue mi intención Pero ya me estaba volviendo loco Hermanito Me estaba volviendo Chango Oigan Chango me estaba volviendo Así como Homero Simpson Muy bien Último nivel De Este Super Super mundo Vamos a ver ¿Me preocupa un poco? Sí No lo voy No lo voy A negar A ver ¿Cómo es esto? ¿Será Aeronave? 1-1 Pero es un Shoot'em up Un juego de disparos Ok Hay que eliminar a 29 picudos Interesante va a estar eso Sí seguro Ok Qué genial Ok Qué bonito Ok Creo que perdí No maté al otro picudel marioneta Me pregunto yo si serán exactos El número De picudeles Mejor morir No Mejor morir Mejor morir Las cosas como son Mejor morir Está duro creo Hay que matar al picudo de abajo Y al picudo de arriba Ya está Ahora sí No tengo que recargar En verdad yo estaba recargando Como todo un pesuñín Pero no es necesario Qué genial Va a estar duro ¿No? Qué genial Va a estar duro Es un buen nivel Que va a estar Durango Kid Ay no Se me escapó Sí Ya morir nomás O reiniciar Para no gastar una viduela Es mejor así Si reinicio No gasto viduelas Ya si me matan Sí Pero bueno Ya el picudelo marioneta Va ahí el picudelo Murió el picudelos marionetas Ya cayó 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 el picudini El inspector picudo Vamos a darle al de abajo Que no escape Ay como todo un apestoso Pa variar Pa variar Me agarró el picudelo Oigan Qué buenas ideas La verdad Qué buenas ideas Estos niveles No paren de sorprenderme Y de Y de Y de sacarme de quicio También Es un mix Entre sorpresa y locura Lo que nos ofrece Este super mundazo Vaya super mundazo El que tenemos entre manos Y ahora sí Por favor Luigi Por favor Dondro Aniquílalo antes de que pueda Disparar su pezuñada Ajá Bien jugado Da el piece Le di Le di Pero a este Ya no sé si lo logre Ay Dios mío Le di GG golpe Le di Pero ya pues Ya que voy a hacer Ya soy hecho Ya soy hecho Ya no había mucho ¿No? Mucho por hacer en realidad Wow Qué ajustado Qué ajustado Tienes que jugar O sea Estos niveles te exigen jugar de forma Perfecta Básicamente Siempre Si no juegas perfecto Mejor ni juegues Te dice Mejor ni juegues Te dice su creador Amiguito No vas a jugar perfecto No te molestes entonces Vaya nomás Vaya a descansar Nomás te dice ¿Ya? Vaya usted por allá ¿Ya? Usted no juegue mi super mundazo Por Dios Fallé pues Fallé pues hermano Fallé ¿Ya? Vamos Bien Me morí Es que demasiadas espinas por doquier Wow Dios Salimos de un infierno Para entrar en otro No tiene Cuándo perdonarte Este Super mundelo Dale Perfecto Me adelanto Me adelanto a los hechos Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ya No pues hermano No No desperdicies El avance Ay Dios Fallé Fallé cuando no debí fallar Fallé cuando no debí fallar Ese es el truco Tienes que ser super veloz ¿No? Tienes que Adelantarte al nivel Obviamente ya perdí Ya ¿Para qué seguir en verdad? Hay que adelantarse al nivel ¿No? Hay que ser veloces Matar al tercero El tercero es la clave ¿Ah? Si yo consigo aniquilar al tercero Sin que dispare Eso quiere decir que lo hice rápido Y ahora me adelanto a los hechos ¿No? Ahí metí la pata por ejemplo Ya pero estoy adelantado a los hechos ¿Ah? Estoy adelantado a los hechos No pues hermano No pues hermanito Pero Ay Dios mío Pero es que ¿Cómo vas a hacer eso? Dondru ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te patas loco acaso? ¿O qué es lo que tú tienes? Compita ¿Qué es lo que tú tienes? Compuelo Mátalo Sin que dispare No Si dispara ya estás hecho En verdad Si dispara es por gusto Porque ya el tiempo ajustadísimo Que tienes al inicio Ya se perdió ¿No? Tengo que pasar por debajo Ahí no me puedo quedar atracado En ese bloque amarillo Pues qué vergüenza Luigi Qué vergüenza hermano ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo Compañero? ¿Qué es lo que tú estás haciendo Don Luigi? Vamos Es fuerte Es que Creo que no puedo entrar Por ahí abajo Creo que no puedo Entrar por ahí abajo Comienzo a dudar Que se puede ¿Ah? O es algo Repreciso ¿Ven? Yo no puedo A ver Fui por arriba esta vez Creo que me puede Me puede convenir Esto que está pasando ¿Ah? Ya Todo pinta De marabella Uh la la Esto pinta bien Uh la la Nunca ha pintado mejor Esto les voy a decir Fallé Falló un disparo No lo puedo Creer ¿Saben qué? Voy a seguir Para ver Hasta dónde Dios mío ¿Qué demonios? O sea Ni siquiera puedo seguir Porque me muero Así de difícil Está esto Si fallo alguno U otro Igual voy a seguir avanzando Más que nada Para poder conocer El nivel un poco más ¿No? La clave está En conocerlo Creo yo Si lo conozco Puedo hacer Un mejor trabajo Uh Dios Buena jugada esa Hay que reconocerlo ¿Ah? Hay que reconocerlo De Powery Te lo reconozco Ya El despinudo de abajo GG well played Vamos a seguir checando Que hay por acá ¿Ok? Matamos a este Matamos a este Paramos por acá Matamos a este Me voy al demon por acá Ay no Por Dios Qué difícil Qué difícil es Qué difícil es Me hace sufrir Me hace sufrir Y yo tampoco Yo tampoco ayudo ¿No? Yo tampoco ayudo Y esa es la verdad ¿Ah? Yo tampoco estoy poniendo De mi parte ¿Ah? Ay Dios mío Ya vamos a abandonar Al de abajo Vamos a seguir checando ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Importante saberlo ¿Ah? A ver A tu casa A tu casa Tenemos los bloquecitos acá Más espinudeles Marioneta Y me muero Obviamente Como no podía ser De otra ¿No? De otra manera Como no podía ser De otra manera No ya A ver Tampoco voy a fallar Al primero Pues ¿No? O sea También hay que ser Un poco ¿No? Hay que ser un poco más Un poco más de ganas Luigi ¿No? A ver Un poquito más de ganas Luigi Mario Verde ¿Quieres que te diga? No, no Ya entonces ponle ganas Pues hermano Pero ponle ganas Pero ponle unas cuantas ganas Dos centavos de ganas Luigi No puedo No puedo matar a ese ahora Se buggeó el juego Ya simplemente Ya no puedo matar Al segundo Espinoza Se me logró Dejé de saber Cómo se juega Mario Maker 2 Cómo se dispara con el Ya no sé ni cómo saltar ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta Cómo termino volviéndome Loco? ¿Se dan cuenta O no se dan cuenta Presumiros ¿Se dan cuenta O no se dan cuenta Dense cuenta Por favor Revuelve loco Esto Mátese asqueroso Muy bien Mátese otro asqueroso Excelente Mátalo Pues Ya Al de abajo Al de abajo Al de abajo Ya Hasta ahora Vamos perfecto Ya Maravilloso Magnifico Mátalo 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 Y si Y si Y si Hay puerta Por dónde Les juro Les juro Les juro que apreté Les juro que apreté Pesuñines Les juro que apreté Faleo que apreté Ay mi Dios Dios No Voy a volver Bonito Ok Estoy Hecho una máquina Eso si les voy a decir Hecho una maquinita Aquí Aniquilando Espinudos A diestra Y siniestra Ya Dejé dos Dejé dos No pasa nada No pasa nada Es parte de Es parte de este nivel apestoso Parte de Mate a otro ahí Como quien no quiere la cosa Snipeando uno tras otro Vamos Snipeando Espinudos Vamos Snipeando Espinudos Ya está Dejamos al de abajo No hay que desesperarse por él Vamos a matar estos grandullones A uno no más Unito no más Ya Listo Ya Faltaron solo seis ¿Eh? Vamos Vamos Se puede Se puede Se puede Pezuñuelos Esta es Ya A ver ¿Dónde me faltaron Pezuñuines A pezosos? A ver Solo son seis Solo son seis Ya no me acuerdo Donde dejé Sé que hay uno Grandote al final Un parcito En la parte Con los bloques Los bloques Pezuñuelos Pero luego Todo tranquilo Vamos rompiendo Más bloques Pues ¿No? Esa es la idea ¿No? Ir avanzando un poco Rompiendo bloques Iquizos ¿Ah? Dios mío No te atraques Tampoco pez hermano Ya Atento Acá hay uno Acá hay otro ¿Ah? Ya Murieron los dos Maté otro más Acá tenemos uno Bien arriba Se fue a su casa Y falta ¿Quién falta? ¿Quién falta? Acá A tu casa Pestoso Ya solo falta El Grandujón El Grandujón del final El Grandujón Del final ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Dios! Creo que el nivel Más difícil Eso que hemos jugado Varios difíciles Hoy Pero creo que Este se lleva La corona Como el más difícil Me costó Vaya Que me costó Pero también estuvo genial Me gustó Me costó Y me gustó A ver Vamos al mundo 5 A ver Qué temática Nos ofrece Pesuñuelines Let's a see Let's a go Let's a do Bye a Luigi Bye usted Hermanito Se va volando Como un demon Uy que bonito Arcoiris Son cuantos 1, 2, 3, 4, 5 niveles Wow Bueno Eso lo vamos a dejar Para un próximo episodio O sea Si ustedes quieren Que esta serie Continúe Muy prontito Lo único que tienen que hacer Es apoyar Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y seguiremos dándole Por ahora Yo me despido Se les quiere mucho Mis maguitos y maguitas Cuídense Nos vemos un portito Chausito